Hola gente, bienvenidos a un nuevo video Tap, tap, te asusté, perdón, grito muy fuerte Eh, nos vamos con arena pico Scarlet, empezamos bien Ey Gina, me voy a despedir con un 10 Me despido con un 10 Me despido con un 10, un tanque, por si acaso Voy con viajeros, muy bien Eh, con viajeros Quiero llorar Muy, pero muy, pero muy Bien, que bonito jugar arena pico así La verdad que me agrada Me agrada, empezar así, no se podría empezar Mejor, uy Gina, no pego Tanto, mira tú Mira tú, que curiosidad Eh, me toca artefacto Dame energía, dame energía, por favor, dame energía Dame energía, energía No, no me dio energía ¿Qué tengo de viajeros? Tengo una Chessia Chessia, Chessia Voy por Chessia, me va a salir Chessia Acuérdate, escogí ese artefacto para Chessia Se lo voy a poner por mi entre Gina, que va a ser mi damajero Y, eh Vale, vamos así Están ganadísimas, vamos Feliz de la vida Rumbo al 10, espero yo Canto victoria Muy rápido Y ya van a ver que me van a tocar Culture Mark Por todos lados Eh Estos tres héroes son doble A Me parece O A No son tan buenos Pero llevamos un buen equipo Un equipo decente Velocidad Necesito porque yo Control Y Bien Me parece bien Vamos felices Qué felicidad Qué expedito Es arena pico Pasar todos estos pisos así Sobrados Eh Mini Lindbergh No Pero me toca artefacto Lágrimas, papá Unas lágrimas Unas lagrimillas Para ti, Gina Que Silencias Daño a quién Daño a A ti Scarlet Que creo que Puedes poner daño de veneno Necesito un tanque urgentemente Este tiene mucho a turdir Vamos así Eh Vamos a ver la pelea A ver qué tal Está el desempeño de los héroes Vale Aunque esta no es un 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 enemigo A la altura Mira Mira tú Mira tú Eh Mucho control Eso me gusta Vamos a buscar algo bueno Dame algo Dame algo bonito Dame algo bonito Dame algo bonito Nada Eh No, nada Porcentaje de atacar Me parece bien Draw 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 Frankenstein Esta cosa tanquea Así Algo tanquea Mira tú Yo hubiese puesto a Minotauro Lleva mucha resistencia Esta va a ser una pelea Que se va A alargar Esta sí la veremos Porque esta va a ser Una pelea de desgaste Y aparte su draw Me puede silenciar A todos los A todos mis héroes Vale Está bien mi tanque Ahí Draw me silenció Me silenció a dos Pero lo bueno es que Justamente la tarjeté Con mi último héroe Así que su silencio No me afectó En lo absoluto ¿Por qué? Porque se me quitó El silencio de una Porque dura Una ronda Culture Mark Mira que bonito Eh Voy a sacar a Centauro Antisilencios Antisilencios Supongo que me puede Venir bien Un antisilencio Ya que está lleno De héroes Que silencian Justamente ahora No me toca Ninguno que silencie Pero le voy a dar Amor a Culture Mark Bien me abrace bien Para que aguante Lo voy a dejar acá Estoy dando daño De habilidad A mis aliados A pesar de que Culture Mark Lo podría poner En primera línea Como Damager Creo yo que Va bien ahí Lo bueno es que Yo mucho control Con Medusas E incluso Si me sale Espero yo que me salga Una Lorelei Porque así me pongo Doble aura Me gustaría mucho Ponerme doble aura Si pongo a Lorelei De tanque Y saco a A Riley Que me está sirviendo Bien de tanque De momento Pero Tampoco es que sea Aquí El dios De los tanques Mira Pero que bonito Hablando del dios De los tanques Aquí tengo al dios De los tanques Pero viene Acompañado de un Drow Drow sirve Muchísimo Sirve muchísimo Pero es que tengo Al dios De los tanques No hay Donde perderse Daño de habilidad Muy bien Estoy dando Daño de habilidad Culture Mark Egyna Y dios De los tanques También Vale Va a estar muy peleada Supongo que tengo Mejor equipo Y la diferencia Es que ninguno De los dos Tenemos curas Entonces El no tener curas Ninguno de los dos Si él hubiese tenido Curas Me hubiese ganado Cualquier cosa Ya sea Un draw Una school Un shoot De mail Ya me silenció Soy Gina Le silencio yo de vuelta Y Muy bien Muy bien Muy bien Ganamos No como dos Pero ganamos Me toca escoger Artefactos Creo Me parece Artefactos Ya voy a dejar Dos cambios Para Artefactos Y Bertandi Bertandi Esto si me sirve Artefactos No me sirve Nada de esto No Ok Quiero ver algo Record Quiero ver Voy a poner Skip Solamente Quiero ver Los datos Que tanto daño Está poniendo Mi Scarlet Poco daño Ok Y quiero ver Por último Otra pelea Para ver si vale la pena Mantener a Scarlet Poco daño Ok Scarlet Se va Se va del team Y voy a poner a A ver Tandi Que me va a hacer Un Un supporter Unas curitas Muy bonitas Mira tú Para Gina Y estas lágrimas Para quien irán Ah mira Me está sobrando Un artefacto Un artefacto De daño Estas lágrimas Estas lágrimas Para quien Para Gulturmarco Ok Ah depende Que tenga el enemigo Verdad que tengo aquí Un antisilencio Y el enemigo Uy Skult 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 Con doble HSA Ok 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 Si 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 Eh Pfff Voy con daño acá Y le voy a tirar Un poquito de aguante A Tú tienes Guante Aguante No 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 Este aguante irá para Bertandi Para que cure más Y necesito Necesito poner control Esa es mi única Oportunidad De poner control Kulturmar va a primera línea Porque va a ser mi damage Cambié la estrategia ahora Kulturmar es mi damage Eh Vale Tiene mucha velocidad Empezó con daño de habilidad Puse doble control Eso es bueno Espero que su Bien Silencio a su Skull Lo malo es que ya le bajaron la vida A mi A mi Eyjina que es mi damager Su Skull me da mucho miedo Si queda al final Voy a perder Si queda sola con mi Kulturmar Bien Le puse silencio nuevamente Welnir Bien Cógelo Bien Ganamos 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 Cúrate Skull Me da lo mismo Que te cures ¿Por qué? Porque No Bueno No me da tanto lo mismo Bien Te ganamos Jejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejeje envía mucho daño, ya, la voy a guardar, esta no la ocuparé enseguida, bien, porcentaje de atacar, no la ocuparé enseguida porque, uy, que malos artefactos, malísimos, voy con este, esperaré que me salga un mago, esa es la verdad, esperaré que me salga un mago, no esperaré al mago, tiene mucho silencio, ah, pero podría dejar a mi Bertandi, sí, 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 voy a dejar a mi Bertandi, me va a reventar, tiene mucho daño de habilidad, lo bueno es que puso, mira, esto es un error grave, ¿por qué? ¿por qué Kulturmark no puede acumular su última habilidad pasiva? Dice que si está en primera línea, él gana daño de habilidad, pero la resistencia a los aliados no es acumulable, o sea, si pones dos Kulturmark en la misma línea, es un grave error, debería haber puesto uno y uno, lo bueno es que no tiene tanque, entonces los Kulturmark se van a comer básicos a full, dejo a Bertandi, porque tiene un antisilencio, espero que su Kulturmark no me silencien, bien, no viene con energía, me da lo mismo que me ataque primero su máquina SAW, silencien a todos, muy bien, tengo una ronda aquí para rebodearme un poquito, para que mi, no, me reventaron, qué mal, qué mal, vale, pensé que iba bien, mira un máquina SAW, este me puede servir, me reventaron, es que tenía mucho daño de habilidad. Están lloviendo, están regalando un poquito los Kulturmark en arena pico, petrifica última línea, pone silencios, si me silencia el Kulturmark estamos F, que tengo la bolsa, tengo algún artefacto que me sobre, no, ya, no voy a poner a máquina SAW porque no me sirve silenciar un HDML, no marca la diferencia, cuál es el problema, viene full daño de habilidad con estos dos, aparte del aura de mago, tiene mucha velocidad y me va a pegar fuerte, la duda es, aguantarán, que me da esto, aguantarán estas, dudo, lo dudo, por eso que estoy dudando en meter a la Loreley, porque Loreley sé que aguanta, vale, no puse control, si me controlaron a mí, vamos pongan control, bien, puse control en su Monkey King, puse control en su Martín, vale, me aturdieron a Kulturmark, eso siempre es malo, lo bueno es que vamos limpiando y me limpian ahora de vuelta con su Loreley, vale, vale, quedó solito el Kulturmark, ganamos, ya pues, mátenlo, pero no le peguen con daño de habilidad, Fenix, 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 ya, voy a romper el aura, me da lo mismo ahora la aura, para Loreley, muy bien, voy a romper el aura, voy a sacar estas cositas, ¿lo ves? ¿lo ves? Full daño de habilidad, full, full, pero full, pero full, 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 espero que no vengas con energía a estos Kulturmark y espero poder cargarme al primer Kulturmark antes de que ocupa su daño de habilidad, lo bueno es que van a estar comiendo mucho básico, lo malo es que está difícil, esa es la verdad, tiene mucho silencio con su Kulturmark, espero que no me petrifiquen, esa es la verdad, la duda es, ¿a quién salvo? ¿a quién salvo los silencios? ¿tú tienes? Ah, ya te saqué, ¿qué le pongo a mi Walnir? ¿qué le podré poner a mi Walnir? yo creo que velocidad, es lo mejor para Walnir, ya que tiene algo de control, HP, velocidad, y a ti te voy a poner daño Fenyx, ya que tú metes quemadura y baja las defensas, ¿ok? va a estar difícil, muy difícil, a ver cómo ataca todos los enemigos, ¿me servirá esconder a mi Kulturmark en última línea? no, yo creo que no, ¿cierto? no, 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 vamos así, vamos así, lo que sí voy a esconder va a ser a mi Egyna, quiero que aguante, voy sin auras, lo sé, él tiene full aura, da lo mismo, bien, no me petrificó, va full daño de habilidad, viene full energía, vale, le mandé silencio a varios de sus Kulturmark, no, me reventó, me reventó, no hay cómo, no hay cómo, imposible, imposibru, no había cómo, me quedé en la nueve, qué mal, ¿esta era la última o no? sí, era la última, ¿verdad? al final se nos arregló Ariana Pico, pero aquí manqué mucho, bueno, aquí me tocaron, no, ¿dónde fue? mira, ahí tenía un Kulturmark, pero no sé con qué perdí, porque me tocaban Kulturmark seguido, están lloviendo los Kulturmark, tanto para mí como para los enemigos, creo que arranqué decente, espero quedar, a ver, revisión, no, ¿dónde? recompensas, ¿dónde estoy yo? 400, espero quedar dentro de los, bueno, me van a bajar de los 400 fijo, porque estamos a martes, voy a quedar acá, fijo, no, acá, perdón, acá, dudo que quede acá, lo dudo muchísimo, espero que sí, así que un like, se agradece la suscripción mucho más, te dejo acá la tier list de Ariana Pico, papá, para que la vayas viendo, y todas las mañanas estamos con Ariana Pico, tengo ya unos 15 vídeos de Ariana Pico para que los vayas viendo, así que hasta luego.